Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de miércoles que se presenta con 6 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7DFM, por Señal Abierta, 6.1, por YouTube y por TV Ciudad.Ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo previsto para las próximas horas. Viene de frío, porque la máxima de hoy va a ser de 16 grados, no se prevén precipitaciones, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. Mañana la temperatura va a ser prácticamente igual a la de hoy, 7 y 15 grados, las temperaturas extremas. Esto es para el área metropolitana, el cielo estará nuboso con periodos de cubierto y si se viene el agua para el viernes, porque meteorología pronostica que habrá precipitaciones en esa jornada, las temperaturas extremas, 9 la mínima, 13 la máxima para Montevideo. Vamos a ver si se mantiene este pronóstico de lluvias para el viernes. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con uno de los hechos políticos de la jornada pasada, que tiene como protagonista a Blanca Rodríguez, la periodista que se incorporó formalmente al espacio 609 del Frente Amplio. Presentó además como una frente amplista independiente y ocupará el segundo lugar en la lista del movimiento de participación para el Senado. Mujica dijo que es parte de la construcción del Uruguay del futuro. El expresidente Mujica recibió ayer, pasado el mediodía, el alta médica tras ser internado en la jornada anterior luego de ser controlado. Según los últimos análisis, el exmandatario habría sorteado su cáncer, pero en este momento presentaba complicaciones por su patología renal, según informó su médica personal Raquel Panone. Y vamos a hablar de números porque 68% de la población votaría a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos, que habilitaría los allanamientos nocturnos, este que se va a plebiscitar junto con las elecciones nacionales. De acuerdo al muestreo realizado por la empresa Factum, 27% estaría en contra de la medida y 6% no tiene opinión al respecto. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó una iniciativa para evitar que funcionarios públicos, en caso de retener, bueno, retención salarial, no se le afecte la pensión alimenticia para sus hijos e hijas. Una jornada triste también porque en las últimas horas de ayer finalmente se conoció el fallecimiento de Juan Izquierdo, lo confirmó el Club Nacional de Fútbol. El jugador de 27 años sufrió muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio que, bueno, había sido ingresado el jueves pasado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo. Así que, bueno, en estas horas ya estaría volando su cuerpo hacia Montevideo. Y sobre las 8 y media de la mañana vamos a estar hablando de una película con mucho contenido social, como es la mala reputación que tiene como protagonista a Karina Núñez, fundadora de Otras, el sindicato que agrupa a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Bueno, vamos a hablar con Karina Núñez sobre lo que representó y lo que quiere mostrar esta película, pero también con una de sus directoras, Marta García. Esto será pasada a las 8 y media de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por donde circular y por donde no. Arroba IM Tránsito, arroba MVD Transporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación con ese hermoso sol que ilumina Montevideo. Les adelantamos que Francisco Solano Antuña entre Ellauri y Pedro Berro, el corte será hasta las 13 horas por un desarmado de obra. Carlos Reiles entre San Martín y hasta Marsella. Va a estar cortada la circulación hasta el 29, hasta mañana, durante toda la jornada. Juan Rodríguez entre Rodó y Chaná. El corte será hasta las 12 del mediodía. Y, pusión entre Pedro Trapani y Patriotas, el corte será durante esta jornada por trabajos de saneamiento. Comenzando el desarrollo informativo, comenzamos con un tema político, porque Blanca Rodríguez ocupará el segundo lugar en la lista del Senado de la lista 609, del espacio 609, según se anunció anoche en una conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio. Rodríguez se dijo estar feliz y aseguró que el expresidente José Mujica, junto a Lucía Topolansky, la convencieron de ingresar a la política partidaria y planteó la necesidad de recuperar votos perdidos en la izquierda. Con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y con mucha alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos. Miren, cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. El mejor Uruguay lo hicimos juntos. Pero también tenemos que ir tras la recuperación de valores que tienen que ver y que hacen a nuestra identidad. Tenemos que recuperar el valor del respeto. Tenemos que recuperar el valor de la solidaridad. Y estoy convencida que basada en esos valores y con la esperanza puesta en nosotros mismos, en nuestras capacidades como sociedad, como habitantes de una colectividad que tiene maravillosas características en su historia, en su estilo de vida, vamos a poder recuperar eso que tiene que ver con el mejor Uruguay. Blanca Rodríguez valoró especialmente la presencia de Mujica, quien concurrió a la actividad tras ser dado de alta de una internación de casi 24 horas. El apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente del expresidente Mujica, que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy. Y justamente Mujica fue dado de alta pasado el mediodía y pudo concurrir a esta conferencia de prensa. En la misma dijo que esta incorporación al Frente Amplio era una oportunidad para la fuerza de izquierda y también para el Uruguay del futuro. Para mí... Hoy ha sido un día pesado. Ando remontando mi hueso como puedo. Pero tenía que estar. Esta oportunidad que se da. La buscamos. La buscamos para el frente. La buscamos para el tiempo que viene. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. Pertenezco a la Dios. Y el adiós debe viendal por lo que viene. Porque la lucha continúa. Y tiene que sobrevivir. Y... Esta señora de origen cristiano. Su primer trabajo periodista lo hizo con los carritos el padre Cacho. Es increíble. Está pagando una vocación que está ahí como una llamita que le alumbró toda la vida. Y que nos acostumbró casi nos anestesió durante treinta y pico de años. Estando siempre a las siete. Patiendo un récord. Pero este es el mejor subrayado de hoy. Y sobre la salud de Mujica habló su médica personal Raquel Panone. Se refirió a el motivo por el cual estuvo ingresado en las últimas horas que fue dado de alta. Y también sobre la evolución del cáncer que padece. Los estudios mostraron que de su patología de esófago no hay evidencias. Pero sí las consecuencias de la radioterapia a nivel del esófago donde estaba la lesión. Eso hace que a él le moleste cuando come. Y por eso come menos cantidad y cosas más líquidas. Ayer perdimos la vía. O sea, esa vía se infiltró. Y por eso fue que tuvo que venir al sanatorio. Fue muy dificultoso ponerle una vía y recién lo logramos ahora porque tiene un pobre caudal venoso por la edad, por las patologías y por cosas que le pasa a la gente en la vida. Por eso ahora hicimos nuevamente exámenes y se fue para la casa. Panone manifestó que luego de los estudios del viernes pasado, el expresidente estuvo el fin de semana con periodos de suero en su hogar para facilitar su hidratación. También recalcó que tuvo pérdida de peso y de masa muscular debido al tratamiento. Está frágil, si eso contesta a tu pregunta. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más débil, más debilitado. Pero si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar. Alguien dijo por ahí que tenía un riñón solo. Las cosas precisas, los datos con consistencia y vemos lo que realmente pasa, no otra cosa. Él tiene dos riñones, lo que pasa que vienen funcionando poco. Y vamos a otras tiendas políticas porque Cabildo Abierto presentó su programa de gobierno con énfasis en seguridad pública, la gestión pública, el combate a las drogas y también la deuda justa. Plantean, entre otras cosas, el trabajo obligatorio para personas presas, la modificación de la ley de violencia basada en género y también auditorías a todos los ministerios en los primeros 180 días de gobierno. Que aquellos que realmente se preocupan porque sus hijos están amenazados de caer en la droga, no vayan a darle el poder a quienes les proponen inundarles la sociedad de droga. Aquellos que están realmente acuciados por las deudas, víctimas de la usura que se ha aplicado sistemáticamente desde hace mucho tiempo, que piensen dos veces antes de votar a los defensores de los prestamistas que realmente están dispuestos a no hacer nada en materia de refinanciación de sus deudas. Aquellos que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que la piensen dos veces antes de votar a los impulsores de la cultura de la muerte y del descarto. Apelamos 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 a que el votante uruguayo vote con libertad, por lo tanto con conocimiento. El programa del partido Cabildo Abierto está a disposición de todos los uruguayos y claramente sus propuestas son las que el país necesita para poder empezar a caminar en la dirección correcta, para dar el golpe de timón necesario que nos aleje del precipicio hacia el cual nos estamos dirigiendo. El dirigente colorado Pedro Bordaberri que se postula al Senado presentó su lista a Montevideo por la lista 10. El candidato presidencial colorado Andrés Ojeda estuvo presente y dijo que solo un partido muy unido y una coalición muy unida pueden ganarle al Frente Amplio. No es que soy más viejo o sé más, me equivoqué más veces y por ende cuando veo que hay algo de la experiencia me dice que ves por ahí decírselo que lo toman o no lo toman pero me parece fundamental que vean eso y quizás lo que les puedo decir hoy es que no pierdan de vista lo más importante si son importantes las bancas como decía Conrado sin duda todos queremos acceder a una banca yo también la competencia de hoy no tiene que ser un obstáculo para el trabajo de mañana y eso que no significa que tenemos que tener grandeza porque ¿saben qué? lo que hay que hacer no es trabajar para la banca de uno hay que trabajar para que el partido tenga muchas bancas y todos tengan más y a veces se destaca solamente la juventud que tiene la fuerza que tiene pero quiero hoy decir que tiene muchísimo más que eso Andrés es el mejor candidato a presidente y hay movimientos en otros partidos porque también en el partido nacional el diputado Sebastián Andújar se incorporó al sector Alianza país que lidera Javier García Andújar volverá a ser candidato a diputado por el departamento de Canelones y además podría postularse intendente de ese departamento en representación del partido nacional bajo el lema de la coalición republicana garantizarle a los uruguayos un futuro de bienestar y eso lo vamos a garantizar con el triunfo de la coalición en octubre encolumnado atrás del partido nacional no tengo la más mínima duda que eso es lo que va a sudar y para lo que vamos a trabajar y a todos aquellos que me conocen saben ese enamoramiento obsesivo que tiene uno por el departamento donde vive y como quiere uno a Canelones ese departamento hemos recorrido calle a calle barrio a barrio que creo que conocemos y que creo que estamos en la posibilidad de gozar de un futuro un buen futuro para que la gente lo pueda elegir un lugar para vivir para desarrollarse para formar su propia familia entonces a partir de hoy como dijo Javier esto es un punto de partida para ganar Canelones y lo tenemos que tener presente cuenten conmigo para eso yo cuento con ustedes muchas gracias para acompañarnos la asociación de despachantes de aduana elaboró un documento para presentar a los candidatos presidenciales dentro de los puntos que intentan para agilizar el comercio exterior es la reducción de los trámites no arancelarios existentes tenemos un código aduanero muy bueno que fue aprobado en su momento por unanimidad en el parlamento pero cuando se aprobó ese código aduanero los problemas que tenía el comercio exterior eran otros tenía problemas el valor de la mercadería la clasificación básicamente en la importación de cargas en este momento la llegada de los escáner al puerto de Montevideo es utilizar inteligencia estos escáner van a permitir mayor control y con un tiempo aceptable para el comercio exterior cosa que no estábamos teniendo tenemos intervenciones ministeriales que deben de existir estamos de acuerdo pero hay algunas medidas algunas intervenciones que se pueden hacer de una forma más eficiente y más rápida y bueno esas ideas son las que nosotros le vamos a aportar a los candidatos y hubo cambios en el Banco Central asumió la vicepresidencia el licenciado en dirección y administración de empresas Martín Intamuzu quien antes se había desempeñado como asesor del director blanco Diego Labat el licenciado en dirección y administración de empresas por la Universidad de Montevideo Martín Intamuzu asumió este mediodía la vicepresidencia del Banco Central antes se desempeñó como asesor del director de ANCAP Diego Labat y ocupó cargos gerenciales en compañías privadas de administración de fondos de pensión fondos de inversión y banca privada los objetivos se mantienen son los mismos que básicamente los dos grandes objetivos del banco son mantener la inflación dentro del rango de meta es decir la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en eso no continúa hay un cambio de personas pero no de la gestión ni de las metas el precio del dólar lo fija el mercado la oferta y la demanda y va a depender el precio va a depender de la oferta y la demanda es decir el Banco Central no tiene un objetivo en ese sentido por lo cual va a depender del comportamiento del mercado la jueza de Florida de cuarto turno Noelia Gutiérrez tomó declaración al ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano este martes quien había solicitado el beneficio de la libertad anticipada la jueza se apersonó en la cárcel de Florida donde Astesiano está recluido y entre otras cosas le preguntó qué piensa hacer si obtiene la libertad Astesiano se encuentra preso desde septiembre de 2022 cumplió dos tercios de la pena descontó días por estudio y trabajo y cumplió con las condiciones establecidas durante sus salidas transitorias según declaró su abogado defensor Ignacio Durán no hay motivos para que le nieguen la libertad solicitada Vamos a otros temas ustedes saben que UNICEF presentó en el Parlamento un documento titulado la infancia como prioridad que plantea seis desafíos para abordar en la próxima administración el representante de UNICEF en nuestro país es referente para la región y otros países por diversos resultados en lo que tiene que ver con políticas positivas en temática de niñez y adolescencia pero llamó a acelerar los abordajes debido al aumento de la violencia y de la pobreza infantil de implementarse en los siguientes años la vida de los niños de las niñas de los adolescentes puede haber un gran cambio estas son la primera de ellas gira alrededor de los temas de pobreza infantil y del acompañamiento de las familias que viven en situación de pobreza el segundo tiene que ver con la erradicación de la pobreza perdón de la violencia la violencia contra las infancias la violencia contra las mujeres el tercero tiene un eje del derecho a vivir en familias protegidas y la importancia de acompañar a las familias para que mantengan a sus hijos en un ambiente protector el cuarto es algo que está en el corazón de UNICEF que es la mejora del sistema educativo de tal manera que los adolescentes puedan entrar los niños y los adolescentes puedan entrar aprender y mantenerse en el sistema hasta culminar la educación obligatoria la quinta está ligada a la salud integral que incluye temas de nutrición temas de salud mental de combate al sobrepeso y una quinta muy importante que es la importancia de mantener a los adolescentes y a los niños y a las niñas en las políticas ambientales y en las políticas de desarrollo para que crezca en un ambiente sano y sustentable la senadora blanca gloria rodríguez presentó un proyecto de ley para evitar que las retenciones de las pensiones que las retenciones en general del personal público afecten las pensiones alimenticias en caso que las tengan el proyecto aún no comenzó su trámite parlamentario pero tendría amplio respaldo y sería aprobado con este proyecto cuando se le retiene al obligado el 50% no va a afectar el niño niña o adolescente va a continuar percibiendo la misma cifra que percibía anteriormente a la sanción del obligado eso es lo que cambia hoy que estamos todos sumamente preocupados por una deuda histórica de todos los gobiernos que es la pobreza infantil esto va a ayudar porque generalmente estamos hablando de casos de familias en contexto crítico familias en situaciones vulnerables que ese dinero hacen mucho a la cosa a la familia al bienestar del niño acá nosotros lo que estamos trabajando justamente es por ese principio por ese principio de proteger al niño niña o adolescente que hoy en el sistema actual cuando el obligado es sancionado con una retención el niño también paga las consecuencias y es lo que nosotros nos estamos buscando tratamos de evitar que el niño también sea le repercuta en él porque termina siendo el más perjudicado el senador habilite un préstamo a través de bancos o instituciones financieras nacionales es muy preocupante no de ahora ya de hace un largo rato todo lo que pasa con cardama recordemos que es un astillero español que el gobierno estaría contratando para construir dos lanchas de patrullaje oceánico por un monto cercano a los 90 millones de dólares pero resulta que es un astillero que no tiene antecedentes en la construcción de este tipo de lanchas y que además no muestra los respaldos y las solvencias necesarias es difícil pensar que el gobierno le dé a un astillero para construir dos lanchas que va a pagar el estado uruguayo eventualmente y que se lo dé a una empresa que no es capaz de conseguir una garantía de 4 millones de dólares o sea creo que esa es una señal muy fuerte de que se está hablando con una empresa que no está a la altura de lo que se necesita para que el estado uruguayo se comprometa a una compra de esta envergadura y no debería firmarse el acuerdo con Cardama eventualmente habrá que hacer una nueva licitación revisando los antecedentes de las licitaciones que se hicieron evidentemente hay temas de costos hay temas de especificaciones técnicas habrá que analizar con detenimiento lo que pasó y eventualmente porque todos estamos de acuerdo en que son necesarias las patrullas oceánicas son necesarias pero no en estas condiciones En otro orden Margaria se refirió a que va a reafirmar su rechazo a la reforma previsional que se va a plebiscitar en octubre próximo aunque descartó que haya un aumento exponencial del IVA en caso de que triunfe el sí a esta reforma dijo que quienes plantean ese escenario hacen una caricatura de la realidad que se va a reafirmar el sí que aparece en paralelo, nosotros no lo acompañamos nosotros en particular, junto con otros sectores del Frente Amplio, porque tiene varios inconvenientes. Uno tiene que ver con que intenta colocar en la Constitución cosas que entendemos no van en la Constitución, porque también discrepamos con algunos aspectos de fondo en algunos puntos, pero también porque la dinámica financiera del sistema de seguridad social se haría insostenible. El dato habla de un aumento exponencial, por ejemplo, del IVA, en torno a un 40%, ¿eso usted lo comparte? Esas son caricaturas en el sentido de decir, bueno, si todo hubiera que financiarlo con un solo instrumento, evidentemente la magnitud se hace escandalosa, pero esa es una forma de ponerlo. Lo que está claro es que habrá que tener una batería de medidas que habiliten a que eventualmente se tenga que volcar una cifra muy importante para cumplir esta norma que sería constitucional, y eso sacrificaría otros aspectos del funcionamiento económico o de las políticas públicas, ¿verdad? Porque los recursos siempre son limitados. Y vamos a hablar de la otra iniciativa que se va a plebiscitar en octubre y que tiene que ver con la habilitación de los allanamientos nocturnos. Según la consultora Factum, 68% de la ciudadanía apoyaría y votaría a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. De acuerdo al sondeo, además, 27% estaría en contra de la medida y 6% no tiene opinión al respecto. Según Factum, la cantidad de personas a favor de los allanamientos nocturnos es mayor entre votantes de la coalición de gobierno que entre votantes del Frente Amplio. Entre las personas afines a la coalición de gobierno, 86% dijo estar a favor de los allanamientos nocturnos, 10% en contra y 4% no responde. En el electorado del Frente Amplio, las opiniones se encuentran divididas con una leve diferencia a favor de la propuesta. 48% votaría por sí a los allanamientos nocturnos, 44% se opone, 8% no sabe o no contesta. La intención de voto para habilitar los allanamientos nocturnos también es diferente entre la población de Montevideo y la del resto del país. En la capital, 63% del electorado estaría a favor de la propuesta y en el interior la cifra asciende a 72%. Por géneros, entre los hombres el apoyo a la iniciativa es de 71% y entre las mujeres es de 65%. En cuanto a tramos etarios, según la encuestadora, el respaldo del plebiscito es mayor entre las personas de entre 38 y 48 años con un 72% de intención de voto. La encuesta se realizó entre el 27 de julio y el 8 de agosto a través de teléfonos celulares a 900 personas de más de 17 años en condiciones de votar en las elecciones de octubre. Ahora nosotros hacemos una brevísima pausa a la vuelta de la misma. Estaremos hablando de la mala reputación, esa película de Sol Infante y Marta García que retrata la vida y la lucha de Karina Núñez. Ya venimos. Hemos 7 grados de temperatura en estos momentos en Capital y nos vamos rápidamente hacia exteriores para encontrarnos con nuestra compañera Juliana Pardomo que trae información. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenos días para todos. Nosotros hoy vinimos al encuentro de la Asociación de Funcionarios Judiciales porque en las últimas horas emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la falta de funcionarios no solo en Montevideo sino también a nivel país y estamos con Pablo Elizal, el secretario general de la asociación. Gracias por estos minutos. ¿Cuál es la situación, valga la redundancia, a nivel país y en qué departamentos se visualiza más? Buen día. El tema general de la falta de funcionarios es a nivel nacional. Bueno, ya en el 2017 el Supremo Acuerdo de Justicia, el Poder Judicial resolvió cuál era su plantilla ideal. El tema es que nosotros hemos estado viendo que esa supuesta plantilla ideal que se planteó en el 2017 está quedando muy escasa actualmente. Hemos estado detectando a nivel nacional la falta de funcionarios pero actualmente tenemos dos departamentos que están muy complicados que son Tacuarembó y Paysandú donde ya las situaciones están sobrepasándose. Estamos teniendo compañeros que no están podiendo descansar los fines de semana por el tema de la toma de las audiencias, los que son receptores. Se está teniendo problemas para poder atender en tiempo y en forma los requerimientos de la población en el interior y acá en Montevideo. Nosotros tenemos la situación de que la gran mayoría de los funcionarios son mujeres, donde no se está contemplando las particularidades, hay muchas que son jefas de familia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia tiene que revisar cuál es su plantilla ideal. Estamos teniendo problemas con el ingreso de las personas, los concursos son largos, son ineficientes, y eso en definitiva está impactando en donde no tendría que impactar, que es en la atención a la gente. Por eso es que estamos con una preocupación, los está planteando, se van a tomar medidas según los lugares que se planteen, de hecho la semana que viene vamos a estar revisando la situación en el lugar que es en Tacuarembó para ver cómo podemos transitar una nueva forma de generar más ingresos en el Poder Judicial. ¿Las medidas, además de la campaña de difusión que se resolvió, van a acompañarse de paros? Y algún tipo de medidas se van a hacer, puntualmente en los lugares que son necesarios. Tengamos en cuenta que el Poder Judicial, el año pasado por no llenado de vacantes, devolvió casi 500 millones de pesos al Estado Central. Entonces, rubros presupuestales para más ingresos de personal y para ascenso de personal hay. Por eso es que nosotros consideramos, bueno, que el Poder Judicial tiene que ponerse prontamente a trabajar en el ingreso de la gente. ¿Se estima cuántos trabajadores necesitarían, quizás en los departamentos que están más complicados? Y bueno, nosotros una cifra exacta no te podemos decir. Lo que sí sabemos es que tendrían que andar en el torno de unas 300, 400 personas más a nivel nacional. A nivel nacional. Porque, bueno, creemos que está impactando ya incluso en la atención en el propio servicio. Elisalde, para finalizar, quería consultarte de un caso que hablábamos días atrás, que es del año pasado por el suicidio de uno de los trabajadores por acoso. ¿Cuál es la situación? ¿Hubo contestación de la Suprema Corte? Sí, hubo una respuesta por escrito donde la Suprema Corte nos manifestó lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los procesos que se hicieron. Consideramos que, bueno, que ahí se queda de manifiesto, bueno, la lentitud de las cosas. Si bien la Corte plantea que hizo unos pasos, nosotros creemos que no, que se podía haber acelerado. Y ya tiene que estar resolviendo, porque ya en los primeros días del mes de septiembre, como te dije la vez anterior, vencen los seis meses del sumario de la separación del cargo de estas personas. Bueno, tiene que haber una resolución a ver lo que va a pasar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del Secretario General de la Asociación a propósito de esta falta de funcionarios a nivel país. Como él adelantaba, se van a estar tomando medidas. Así que vamos a quedar atentos para informarles. Muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos atentamente este tema. Y nosotros ahora vamos a otro tema. Vamos a hablar de una película que se va a estrenar este 29 de agosto, que ya hay algunos adelantos de esta película que se llama La mala reputación, protagonizada por Karina Núñez, fundadora del Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. Y otras que, bueno, es ampliamente conocida, inclusive panelista de este canal. Y para hablar de esta película, de cómo se planteó, estamos recibiendo a una de sus directoras, Marta García, que es directora junto con Sol Infante, que, bueno, llevaron adelante este trabajo. Gracias por estar acá esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, ¿cómo se plantearon esta película, este registro de Karina, pero de todo lo que implica ella con su trabajo, el trabajo sexual y todo lo que hay atrás, lo que no se ve? Bueno, nosotras llegamos a Karina de una manera un poco lateral, porque estábamos investigando sobre otro tema de que ella también es militante, que es la explotación sexual a partir de la lectura de un libro. Y, bueno, entrevistamos a diferentes personas y ahí conocemos a Karina y, bueno, nos quedamos con Karina, ¿no? Estuvimos dos años conociéndola, sin prender la cámara, como tratando de conocer ese universo que nos pareció muy fuerte. Ella, la irreverencia que tiene Karina, la resiliencia también, ¿no? De sobreponerse a diferentes situaciones de opresión que vivió y eso nos como que nos conmovió mucho y, bueno, ella también muy generosa de compartir con nosotras diferentes historias y situaciones. Después, dos años después, ahí con Sol decidimos que capaz estaba bueno hacer una película sobre Karina. También Karina estuvo de acuerdo y ahí fuimos. También nos pasaba que, claro, tiene tantas dimensiones Karina, ¿no? Que era como cómo abordar, cómo retratar esa cosa irreverente y esa cuestión más combativa de Karina. Justo sucedió que ahí empezó a formarse otras, la Organización de Trabajadoras Sexuales. Entonces, bueno, de alguna manera apareció como una posible línea narrativa para contar la historia de Karina, la historia de lucha de ella y de sus compañeras. En la película se ve, además, un registro, no solo de ella, sino en esa conformación del sindicato, ¿tuvieron en cuenta como algún cuidado para no exponerla? Hay incluso escenas de desnudo que pueden llamar la atención. Pero ¿cuál fue esa mirada que quisieron tener ustedes para mostrar y de alguna manera denunciar todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual, ¿no? Claro. Y los abusos. Claro. Sí, nosotros también decimos mucho que es una película sobre trabajo, más bien trabajo y no solo sobre trabajo sexual, ¿no? O sea, como que es un colectivo de trabajadoras que en ese momento se están organizando para pelear por sus derechos laborales, pero también por sus derechos como ciudadanas, porque por el trabajo que hacen, muchas veces sus derechos como ciudadanas se ven vulnerados. Entonces, tampoco es una película sobre trabajo sexual, sino más bien sobre la organización de las trabajadoras. Sí quisimos tener cuidado y sí con Karina acordamos todo lo que era filmado, ¿no? Como que, bueno, podemos ir acá, podemos hacer esto, ¿no? Como ella también accedía o no, ella y sus compañeras, a lo que era filmado, que eso era importante, ¿no? Como tener un acuerdo. Y después, en relación a la mirada, bueno, para nosotras era importante rescatar esa resiliencia, esa irreverencia, ¿no? No tanto, a veces sí que vemos cuando aparecen en películas o en narrativas personas que están en situación de vulnerabilidad, no queríamos caer en una cuestión estigmatizante porque ya lo vemos, ¿no? Sino justamente salir de ahí y pararnos en la luz de la lucha y como, bueno, esa fuerza y esa potencia que tiene Karina y sus compañeras en la organización colectiva. Esa era como la mirada inicial de nuestro lado, como muy clara, ¿no? Claro. Dices una mirada inicial cuando terminaste y tenés casi dos horas, ¿no? de trabajo, que es lo que nosotros vemos. ¿Con qué gusto se quedaron? Pues contentas, contentas. Fue un proceso largo, fueron ocho años. en los que la película pasó por diferentes etapas, pero nosotras terminamos conformes con la película, Karina también, y para eso, y sus compañeras también, y eso para nosotras era como fundamental, ¿no? Que las personas que aparecen representadas, en este caso Karina, que tiene una exposición fuerte, pues la protagonista va llevando la película, que ella se sintiera representada con la película. Y eso sucedió para nosotras también, o sea, estamos conformes con cómo logramos cómo hacer el proceso. Entonces, ahora compartirla con la gente y recibir miradas también de otras personas. Claro, ¿cómo se da el vínculo con la familia? Porque parte de la familia de Karina se muestra en la película, pero incluso se muestran tensiones de otras trabajadoras sexuales o que fueron trabajadoras sexuales y dice, ¿cómo vas a dar tu nombre? ¿Cómo se expresa esa atención? Porque una cosa es la cuestión pública, otra es la cuestión interna dentro de cada casa. Claro, bueno, eso es algo que también quisimos mostrar en la película, ¿no? Las diferencias, en el caso de Karina, que es una persona pública también, durante el proceso de hacer la película, ella también se ha ocupado de públicamente hablar del tema del trabajo sexual, ¿no? Entonces, en su familia saben quién es y qué trabajo ejerce más que quién es y en ese sentido queríamos mostrar ese vínculo con sus hijes, ¿no? Que a veces estaba esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Sus hijes cómo lo viven? Bueno, eso quisimos mostrarlo y a su vez también otras compañeras que, bueno, no se quieren mostrar por la familia o se muestran y la familia, bueno, les cuestiona, ¿no? ¿Por qué desiste un hombre? ¿Te sorprendió algo del proceso de lo que ustedes estaban filmando? Y todo, yo creo que fue un aprendizaje continuo, especialmente algo que rescaté mucho es la solidaridad y la tolerancia de Karina y sus compañeras. Me parece que como sociedad tenemos mucho para aprender de ellas, es un grupo humano que llega a cualquier persona que llegue y no le cuestionan absolutamente nada ni su identidad ni su origen y es como bienvenida, ¿no? ¿Quién sos? Y vamos, estamos como colectivo y eso es algo que, bueno, que como sociedad tratamos de construirnos como en los diferentes niveles y ellas me parece que tienen como mucho para aportar, para enseñarnos. Con respecto, el equipo fue todo prácticamente todo de mujeres, una decisión que estuvo motivada en que también contribuir a la misma mirada o qué? Hay como dos vertientes ahí. Por un lado, es un universo que queríamos que el equipo de rodaje fueran mujeres por una cuestión de preservar también era un equipo chiquito entonces, bueno, que la dinámica de rodaje no se viera como interfería porque hubiera varones que podía suceder también puede ser que no pero bueno, queríamos como cuidar eso y por otro lado queríamos también dar las posibilidades a compañeras, mujeres que trabajan y que capaz no tenían como o han tenido la posibilidad de hacer un trabajo de cabeza de equipo que vivimos en una sociedad y en un sector en el que hay pocas mujeres como cabezas de equipo en las diferentes producciones que se hacen y eso es algo que queríamos desde el principio teníamos como claro de bueno, si vamos a hacer esto vamos a hacerlo también de la manera en que creemos Marta García, Sol Infante son directoras además de esta película su ópera prima La mala reputación que tiene como protagonista a Karina Núñez que se presenta el próximo 28 es decir, mañana mañana, mañana, eso es que se va a poder ver ¿dónde? Bueno, va a estar a partir de mañana en el Florencio Sánchez que vamos a estar ahí el equipo y también Karina y va a estar en Cinemateca y en Sala B en Cine del Sodre de manera continua ya están los horarios ya pueden comprar las entradas y después vamos a estar haciendo una gira por diferentes departamentos la película se filmó por diferentes departamentos entonces bueno la idea es como llegar y volver a esos lugares a mostrar la película y bueno y también en otros que bueno no estuvimos pero que igual nos parece importante compartirla está bien una película más allá de todo del tema muy interesante muy linda preciosa felicitaciones muchas gracias nosotros ahora seguimos con otros temas porque 10 personas fueron imputadas penalmente en Paraguay por sus vínculos con Marcet se las acusa de mantener a flote el tráfico de cocaína desde el que el narcotraficante uruguayo pasó a la clandestinidad en 2021 de los 10 imputados por la fiscalía paraguaya a raíz de sus vínculos con la organización de Sebastián Marcetti del paraguayo ya encarcelado en su país Miguel Ángel Inzfrán 5 son bolivianos y 5 brasileños habían sido detenidos en febrero en La Jerenza localidad del Chaco paraguayo fronteriza con Bolivia allí funcionaba el aeródromo conocido como El Codo que se mantuvo activo hasta que la fiscalía comenzó con las detenciones y allanamientos en el marco de la operación Ultranza que a finales de 2021 puso en fuga a Marset rumbo a Dubái definida por los investigadores como su base de operaciones en El Codo se incautaron armas, teléfonos sistemas, GPS combustibles y vehículos principalmente una avioneta Cessna las pericias realizadas sobre esa nave detectaron presencia de cocaína mientras que el análisis del GPS permitió determinar las rutas habituales que realizaba desde la gerenza volaba hacia Perú donde al igual que en Bolivia se cargaba la cocaína con destino en Uruguay y Argentina para luego enviarla a su destino final en Europa y África en la imputación se define a los involucrados como soldados de Marset que mantuvieron el negocio incluso dos años después de la operación Ultranza siendo acusados de introducir sustancias a Paraguay tráfico internacional de drogas asociación criminal y detentación de armas de fuego una noticia que ha conmocionado en las últimas horas y tiene que ver con el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo confirmado por el Club Nacional de Fútbol anoche quien había sufrido una descompensación el jueves durante el partido ante San Pablo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores el jugador de 27 años murió a causa de una muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardíaca por lo que fue ingresado en ese momento a la hospital Albert Einstein en su cuenta oficial de X los albos publicaron con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia amigos colegas y allegados todo nacional está de luto por su pérdida irreparable que en paz descanse Juan estarás para siempre con nosotros posteó el Club dando a conocer el fallecimiento un avión de la Fuerza Aérea está trasladando los restos de izquierdo estaba previsto que el vuelo saliera a las 6 de la mañana y llegara a Uruguay tras 8 horas de vuelo el velatorio será mañana a partir de las 10 de la mañana y los familiares solicitaron que fuera algo corto por lo que habrá una hora de intimidad para la familia y en el ámbito internacional nos vamos hacia Medio Oriente donde Israel logró liberar con vida a uno de los rehenes de los más de 100 que se encuentran en manos de Hamas desde el pasado 7 de octubre mientras prosigue su ofensiva en la franja de Gaza las tropas israelíes confirmaron que en una compleja operación de rescate liberaron en relativo buen estado de salud a Caid Farhan Alcadi un hombre de 52 años que había sido secuestrado por Hamas en el sorpresivo ataque del pasado 7 de octubre que detonó la escalada de hostilidades en curso Farhan Alcadi es el octavo rehén liberado con vida en la franja de Gaza lo que reduce el número de rehenes restantes a 108 al tiempo que el ministro de defensa Joab Galant afirmó que esta operación se suma a una serie de acciones que las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo para acercarse a los objetivos de esta guerra y que su país está comprometido a aprovechar todas las oportunidades para que los rehenes regresen a sus hogares la franja de Gaza en tanto vivió una noche de ataques israelíes concentrados en el norte y en el centro del enclave palestino donde más de 20 personas fallecieron y sus cuerpos fueron hallados entre las ruinas entre ellos 10 cadáveres de dos familias que incluían mujeres y niños las operaciones de ayuda de las Naciones Unidas en Gaza se detuvieron este lunes después de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación para la localidad de Deir al-Balá donde está ubicado el centro de operaciones de la ONU institución que estaba preparando la vacunación de unos 640.000 niños en la franja de Gaza contra la polio ya que se identificó la presencia de la enfermedad en la zona producto de la guerra hasta que llegamos con esta primera edición ahora quedan en compañía de los compañeros de Ciudad Viva la actualización informativa será a las 13 a las 18.55 y mañana a partir de las 8 de la mañana estará Alejandro Gavar porque me tomó unos días de licencia pasen ustedes muy bien descansen buenas jornadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!